Los trabajadores de la Administración Pública regresarán de manera gradual a sus puestos. Esto se determinó que será a partir de la próxima semana y será una vuelta paulatina sin personal de riesgo acorde a las necesidades de las áreas que van requiriendo. Si bien no hay un número exacto del personal que regresará, la titular del Gobierno de Justicia explicó que hay más requerimiento en las diferentes áreas del Estado y a partir de las flexibilizaciones que se dieron en algunas actividades es también la cuenta que se llevará. El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, confirmó la medida durante la presentación de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica que se realizará en junio y julio en todo el país. Desde una conferencia de prensa virtual, el Ministro también explicó que se trata de una evaluación para conocer cómo se desarrolla la continuidad pedagógica durante la pandemia a fin de poder planificar estratégicas de cara al resto de las clases presenciales. ¡Gracias!